Bueno amigos pues ya tenemos el refrigerador aquí reparado Este refrigerador presentaba una falla de que tenía gas pero no congelaba Hoy voy a iniciar con lo que viene siendo el proceso final Espero que miren el video completo para que aprendan un poco Ahorita vamos a mirar el amperaje de arranque y el amperaje de marcha ya como quedó Pero vean como nos quedó excelentemente muy bien Este refrigerador presentaba cero expansión Cosa que ya tenemos aquí vean Que bonita expansión tenemos ahí Y tenemos conectado el ventilador desde ayer Y trabajó perfectamente bien Entonces veámoslo otra vez Ahí está Y es el refrigerador de la marca Bizane Que tenía gas pero no congelaba Entonces espero que miren el video completo para que aprendan bastante Este es el resultado final Desafortunadamente creo que me faltó grabar un poquito más lo que viene siendo la carga de refrigerante Y no la grabé porque se me pasó El celular no lo pude activar por alguna razón Este no quiso grabar Pero pues ya está Ni modo Este espero les guste el video Mirenlo completo para que aprendan Porque un refrigerador no enfría Y si tiene gas Probablemente aquí tengan la respuesta Entonces vamos a mirar una vez el amperaje Ya lo habíamos visto pero otra vez Vamos a poner la pinza amperimétrica Y está de más decir pues que si congeló al 100% Ahí no está Ahí estamos Vean 7 amperios es la carga El amperaje que tenemos desde ayer Y estamos en excelente Entonces miren el video amigos Espero les guste Iniciamos con la reparación de este refrigerador Que tenía gas Pero no congelaba Vámonos Miren nada más que bonito No hacía nada Y miren como lo dejamos Hermoso Hermoso Pues miren tenemos este refrigerador de la marca Visani De aproximadamente 10 pies cúbicos Vamos a revisarlo Tiene un problema bastante serio Que no congela absolutamente nada Ni siquiera un poquitito Entonces vamos a conectar la luz Vamos a mirar que hace con la pinza amperimétrica primero Después de eso procederemos a revisar si tiene gas primero Antes de cualquier otra cosa Y de ahí vamos a ir avanzando Dependiendo de lo que se ocupe Ahorita vamos a quitar lo que viene siendo la tapadera esta de aquí de adentro Para que miren como si prende Pero primero lo primero Conectémoslo a la luz Y pues a ver que sale Vamos a medir el amperaje de arranque Y el de marcha A ver que es lo que está pasando A ver Ahí va Arranco en 11 Y se queda en aproximadamente 0.7 amperios Que está bien Digamos que ahorita en este punto El refrigerador está trabajando bien Bueno tiene el amperaje muy bajo Si se fijan ustedes Es un amperaje bastante bajo Este refrigerador de 10 pies cúbicos Debería de estar en aproximadamente Casi un amperio más o menos Y ya bajó hasta 5 Entonces el amperaje pues ya está bastante bajo Está por debajo del nivel Esto es una señal como si no tuviera gas amigos Entonces ahorita lo primero que tenemos que hacer Vamos a poner una válvula de servicio aquí Afortunadamente el tubo del retorno está bien a la vista Y vamos a poner una válvula de servicio aquí Entonces vamos a poner una de estas válvulas de servicio Estas válvulas acuérdense que son removibles Son solamente para reparaciones Para empezar Estos tienen dos cositas 5, 16 y un cuarto Es el que ocupamos aquí Entonces vamos a poner la válvula de servicio Ahí lo tenemos trabajando el refrigerador Pero con un amperaje bastante bajo Y si nos fijamos ahorita en el evaporador Pues no hay nada de expansión Absolutamente nada Cero Ahorita vamos a ir para allá Primero vamos a poner la válvula esta Para los que no sepan como se ponen Pues es bien fácil Nomás ponemos el adaptador de un cuarto Y vamos a ponerlo aquí Más o menos Y siempre viendo hacia afuera Nunca viendo hacia adentro Pues si no como vamos a meter el manómetro Para hacer las mediciones Lo primero que tenemos que hacer Antes de iniciar con cualquier reparación Amigos es revisar si tiene gas Porque en estos momentos Yo estoy viendo como que no tiene gas Ok A lo mejor me equivoco El manómetro realmente Digo la pinza amperimétrica A veces no es garantías De un diagnóstico certero Allí el amperaje no se está Está muy bajo Es como si no tuviera gas Vamos a ver si ese es el problema O es otra cosa Ahorita les voy a enseñar Lo que viene diciendo el evaporador Para que vean a lo que me refiero Así se pone la válvula esta Vean bien fácil En lo que estoy hablando La puse No me tarde ni un minuto creo Apretamos bien Que quede bien apretado Los tres Deben de quedar casi igual Igual de apretados Ahí está Listo Ahora Pues nos falta la válvula esta Que es donde vamos a pinchar ¿Se fijan? Entonces solamente la vamos a meter allí Pero todavía no vamos a pinchar Hasta que no conectemos el manómetro Vamos a ver el evaporador Para que vean Vean el amperaje Ya es donde está Hasta .4 .5 Ya empieza a bajar Porque abrí la puerta del congelador Porque le estaba quitando los tornillos Entonces vamos allá para adentro A ver que hay Vean aquí estamos Y si notan ustedes Aquí está lo que viene siendo El tubo capilar El tubo capilar es bastante grueso No es ni siquiera del .31 Es bastante Bastante grueso Entonces vean No tenemos ni siquiera Un centímetro de expansión Nada 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 Y ahí está prendido Vean Ahí tenemos trabajando Lo que viene siendo el refrigerador Pero no hay ni siquiera Un centímetro de expansión Absolutamente nada Esto está completamente tapado Entonces vamos a ver Si fue una obstrucción O a lo mejor El filtro deshidratador Solamente es el problema Vamos a ver Vean el amperaje Como está Ya le desconecté Lo que viene siendo el ventilador Y cerré la puerta Y quedó en .4 Porque ya no hay aire Fluyendo En lo que viene siendo el sistema Entonces ahora Vamos a traer Lo que viene siendo los manómetros Y ahora sí vamos a proceder A pinchar Lo que viene siendo La válvula de servicio ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos asegurarnos De que esto tenga gas Porque si no tiene gas Pues entonces estamos En otro nivel ¿No? Y si tiene gas Entonces tenemos Un problema mayor ahí Vamos a conectar El manómetro azul En este caso Las mangueras Yo las tengo revueltas Amigos Pero acuérdense Que el azul Debe ser azul Rojo con rojo Y el de en medio Debe de ser amarillo ¿No? Pero pues Como yo tengo todo revuelto Ya pues Los puede confundir Más de lo que está ¿No? Entonces vamos a poner Primero el manómetro Antes de iniciar Con cualquier cosa Apretamos bien Y procedemos a pinchar Lo que viene siendo La válvula Dejen apago el refrigerador Primero lo voy a apagar ya Ahí está apagado Entonces vamos a empezar A pinchar Manómetros Todo el tiempo cerrados Ok A ver si conecta La manguera correcta Efectivamente La de la orilla Debe de ser azul Pero yo la estoy Poniendo roja Porque pues tengo Tengo un revelajo Ahí Vean como el manómetro Automáticamente Se me está yendo vacío Y vamos a esperar Unos tres minutos A ver si la aguja Sube Porque como ya apague El refrigerador Pues vamos a ver Si la aguja Nos da una lectura Positiva De presión Si nos da una lectura Positiva de presión Quiere decir Que este refrigerador Si tiene gas Pero A veces no da Lectura positiva ¿Por qué? Porque si está tapado El tubo capilar Pues por ende No va a tener Mucha presión La del retorno Y puede ser Que ya se haya generado Un autovasivo ahí Y por eso tampoco Vamos a ver Mucha presión Reflejada aquí Entonces es interesante Todo eso Ok No necesariamente Porque no tenemos Presión aquí Quiere decir Que no tenga gas Pero si tenemos Miren Ya subió a 5 psi Eso quiere decir Que el refrigerador Si tiene gas Vean Ya tenemos aquí Aproximadamente Un par de minutos Y vean la aguja Ya donde va A 10 psi Eso quiere decir Que el refrigerador Efectivamente Si tiene gas Amigos Entonces ¿Por qué no se está Generando una expansión? Aquí es el problema ¿No? Porque no hay expansión Por lo regular Cuando tenemos Un problema de compresión Del refrigerador Del compresor Si alcanzamos A ver algo De expansión Siempre cuando El compresor Tiene un problema Si alcanzamos A ver algo De expansión En este caso No se está viendo Reflejado Nada, nada, nada De expansión Cero Estamos completamente Cero Entonces Es un problema Bastante difícil De diagnosticar Pero vamos a tratar De hacerlo De la mejor manera Si tiene gas Ahora vamos a prender El refrigerador A ver que hace Y a ver A donde se nos va La aguja Ya no lo voy a dejar Subir más Porque probablemente El que hace subir Un poco más Vamos a prenderlo Vamos a mirar El amperaje Y la aguja Del manómetro Al mismo tiempo ¿No? ¿Se alcanza a ver bien? Vamos a ver Vean amigos Eso es un síntoma De obstrucción Porque se nos está Yendo al vacío Automáticamente Quiere decir Que la alta presión Que sale por aquí Debería de salir Por aquí No se está yendo Y lo que se está Generando En la válvula Del retorno Es un autovacío Hagan de cuenta Que todo el gas Que tenía ahorita Que miramos nosotros aquí Está siendo succionado A lo que viene siendo El compresor Entonces ahorita Toda la presión Está almacenada Aquí en el compresor Entonces la válvula De servicio ahorita Como quien dice Ya está en vacío Digo el retorno Perdón Ahorita el retorno La línea del retorno Junto con el evaporador Y el resto del tubo capilar Que nos ha tapado Ya están en vacío Básicamente ahorita Toda la presión Está concentrada Aquí en el compresor Ok No se si me están entendiendo Como estamos en vacío Está succionando Por aquí está succionando Y todo lo que tenía La presión Que se fue Hacia lo que viene siendo El retorno Del evaporador Y la parte del tubo capilar Que nos ha tapado Pues automáticamente Está concentrada Ya la presión El gas está concentrado En lo que viene siendo El compresor Entonces por eso Que nosotros ya no vemos Ninguna Alta presión Pues por eso No vemos expansión Y por eso vemos Un vacío Porque se está siendo Succionado Básicamente se está Haciendo un auto vacío El sistema Porque pues no está Saliendo por aquí Y como no sale por aquí Pues solamente se chupa Por aquí Y todo se almacena En el compresor Ahorita la presión La tiene el compresor Aquí Entonces Este es un síntoma Claro de obstrucción Pero donde está La obstrucción En el tubo capilar O en el filtro deshidratador Pues bueno Vamos a averiguarlo Síntoma de obstrucción Amperaje bajo Y presión baja No hay más Cuando tenemos Un problema de compresión Como les digo Del compresor Siempre miramos Un poco de expansión Y ahí descartamos La obstrucción Por completo Entonces vamos a apagarlo Para proceder A hacer otro movimiento Ahí En este punto Vamos a cerrar La válvula Para que ya no salga El gas Vamos a cerrarla Por completo Ok Ahí está cerrada Ya no va a salir El gas Y yo quito Lo que viene Diciendo La válvula Ya está Ok Verán Ya el nanómetro Ya regresó Su posición Entonces vamos a quitar esto Vamos a abrir aquí Para que vean Si sale Bueno Ahora vamos a localizar Lo que viene siendo Donde está Lo que viene siendo El tubo capilar Vean Aquí está El filtro deshidratador Y tubo capilar Aquí lo tenemos Vean Estaba un poco escondido Ahí ha metido Y aquí lo tenemos localizado Entonces Vamos a romper Solamente aquí A ver Vamos a ver De que lado sale De este lado Dijimos que a baja presión Si tenía algo de gas Ok Vamos a ver Acuérdense que el gas Pues hay que reciclarlo Amigos Pero si no tienen la maquinita Pues Está duro Vamos a ver A ver Vamos a ver Vean De esta parte del tubo capilar Amigos No tenemos salida de aire Esta parte de aquí Déjenme pego la oreja A ver si tenemos algo allí Porque no se siente Si, si está saliendo Un poco amigos Vean Déjenme ver Que le pongo allí Para que vean Que realmente es bien difícil Porque esto está muy chiquito Si ven La basurita esa Vamos a ver La basurita esta Vean Esa basurita que tiene allí Vean Si está saliendo Del tubo capilar De este lado Vean Ok Si tenemos algo de gas Ahí se alcanza A ver Miren aquí Pongan atención A lo que viene Hiciendo esa telaraña Ok Pues así tenemos salida De este lado Obviamente Del filtro deshidratador Pues ya miramos Que si tenemos Ok Entonces de todos modos Amigos Aquí lo que tenemos Que hacer No porque salga el gas Por aquí Quiere decir Que no hay una obstrucción Debe de existir Una obstrucción En algún punto de aquí Entonces lo que yo voy a hacer Es de que le voy a poner Una válvula de servicio A este pedazo Para hacerle un barrido Una limpieza al tubo Y vamos a desoldar Lo que viene siendo La línea del Del retorno En este caso Para no desoldar Lo que viene siendo La línea del compresor Vamos a A romperle aquí Porque como es de cobre Es muchísimo más fácil De soldar Eliminamos el gas primero Tenemos salida En los dos puertos Entonces pienso Que la obstrucción Va a estar aquí Vamos a romper El filtro deshidratador Para que vean A ver que sale Vean ya abrimos Lo que viene siendo La válvula esta Y si sale el gas Pero ya Casi no tiene nada Vamos a ver Por que no estaba saliendo El gas Como que está almacenado Por ahí escondidito Ahora vamos a romper aquí Vamos a romper A ver si tiene aceite A ver que le encontramos A esto Este material Es muy delicado Amigos Este tipo de metal Si sufre de corrosión Y si se puede oxidar Por dentro Y generar una obstrucción Entonces vamos ahorita A prenderlo El compresor A ver si avinta Lo que viene siendo La alta presión Para afuera Vamos a romper esto Vamos a ver como sale Vean amigos Las bolitas No se si alcanzaron A notar ustedes Estaban bien presionadas Eso quiere decir Que todos los filtros Hidratador Ya no servía Si tenía un poquito Ahí de sobrepresión Lo que viene siendo Las bolitas Pero no estaba tan presionada Vamos a prender El refrigerador A ver que hace Tiene bastante presión Vean En este caso Yo no voy a hacer La prueba de compresión Porque la pudiera Por aquí Pero no la voy a hacer Amigos Porque creo que El compresor No es el problema Esto tiene una obstrucción Vean Yo no tengo la fuerza Para detener la presión Vean De todos modos Vamos a apagarlo Y vamos a romper aquí Dejen tirar esto A la basura Vean Las bolitas Ya no estaban buenas El filtro deshidratador También ya no servía Inclusive Se sienten bien pesadas Ese es un síntoma De que ya no están buenas Están súper pesadas Estas Vamos a romper aquí Aquí Porque yo puedo poner Un tubo Un poquito más grueso Afortunadamente Este refrigerador Está fácil de trabajar No nos va a causar Ningún problema A la hora de Hacer la limpieza Y creo yo Que con esto Bájala bien Estamos rompiendo El tubo de retorno Porque por aquí Va a salir El cochinero Que inyectemos por acá Ok Lo vamos a hacer A contraflujo A contraflujo Quiere decir Bueno no a contraflujo Lo vamos a hacer Del modo como debe de ser ¿No? A como va corriendo El sistema A ver Vean Vean ya que rompimos Lo que viene siendo La línea del retorno Vamos a prenderlo una vez más Para que vean lo que hace Y automáticamente El ruido es más fuerte En lo que viene siendo La salida de alta presión Vean Vean ¿Se oyen? La presión aumenta ¿Por qué? Porque si está tapado Lo que viene siendo El retorno Vean El ruido es más fuerte El gas La presión es mayor ¿Escucharon la diferencia? Ahí está Ya lo apagamos Entonces amigos El problema es la obstrucción En lo que viene siendo El tubo capilar Y en alguna parte Del retorno Entonces vamos a limpiarlo Le voy a poner tíner Vamos a poner una bármula De servicio aquí El tíner la verdad amigos No se preocupen Porque como inyectamos Pocas cantidades No le afecta al sistema Aparte el tíner Se evapora fácilmente Y lo podemos sacar Con el vacío ¿Ok? O sea no es No es un problema mayor No se preocupen por eso Yo lo he usado En muchas reparaciones Y no he tenido problema alguno Entonces el tubo capilar Vean Ahí está destapado Vean voy a inyectar Lo que viene siendo Digo voy a poner Esta bármula de servicio Este pedazo Lo vamos a poner aquí ¿Ok? Y lo vamos a meter al menos Hasta ahí ¿No? Lo más que se pueda Porque No queremos que se nos tapone ¿No? Obviamente lo recomendable De aquí es poner Una bármula de servicio Completa, larga ¿Para qué? Para que ustedes tengan Bastante tubo Para inyectar Lo que viene siendo el líquido ¿Ok? En este caso Yo lo voy a hacer así Pero lo recomendable Es poner la bármula De servicio nueva Para que tengan bastante tubo Repito Para que puedan hacer Lo que viene siendo La limpieza mejor O sea que le inyecten El líquido correcto De un solo fregadazo Ahí está Vamos a soldarle allí Se mira bien Ok Se mira bien Gracias por ver los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí, vamos a inyectar lo que viene siendo el nitrógeno, vean, digo el nitrógeno, vamos a inyectar lo que viene siendo el tíner. En este caso, como repito, debería de ser el tubo más largo, pero solamente les voy a poner el ejemplo con este dos veces para que ustedes tengan una idea de cómo se debe hacer el procedimiento. Ahora agarramos la manguera roja, también lo pueden hacer con la manguera azul, no hay problema, con la de la orilla. Vamos a ver. Y la conectamos aquí, ok. En este punto nosotros vamos a hacer esto, vean, vamos a abrir el tanque del nitrógeno, vamos a abrir el tanque. Siempre deben estar los manómetros cerrados todo el tiempo, nunca los dejen abiertos, ok. En este caso el nitrógeno ya tenía presión lo que viene siendo el regulador, le metimos 200 psi de presión, ahí está. Y pues procedemos a inyectar lo que viene siendo nuestro líquido limpiador a través de esta válvula. Abrimos, vean, 200 psi, casi 200 psi de presión, inclusive hasta es poco. Ahora vamos a presurizar un poco aquí y ahí empieza a salir. Dejamos presurizado unos 5 segundos, vean cómo la presión empieza a elevarse allá a lo que viene siendo el manómetro. Vamos a ponerle un poquito más aquí para que vean. Tengo abierto lo que viene siendo el manómetro ahorita, ok. Vean la presión, cómo empieza a elevarse cuando yo le tapo aquí, salí en el retorno. Le meto un poco más de presión, ahí está. Abrí lo que viene siendo el tanque un poquito más. Presurizamos nomás por más 5 segundos. Ahí está, cerramos y dejamos que la presión caiga. Volvemos a quitar lo que viene siendo la manguera esta. Y volvemos a inyectar thinner. Así lo vamos a hacer el procedimiento unas 4 o 5 veces. No ocupamos mucho líquido, amigos, ocupamos máximo una onza de líquido. Ahí cálculen ustedes el mililitros, busquen la tabla de conversión en mililitros. Una onza en mililitros para que tengan idea de cuánto más o menos se ocupa. Y así, vean, abrimos otra vez. Presurizamos nomás por 5 segundos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inclusive se escucha que gorgorea porque es el thinner que le está entrando. ¿Ok? Por eso necesitamos nosotros, amigos, algo con alta presión. Porque el gas refrigerante no tiene presión. Y eso nunca lo vamos a lograr con el tanquecito de gas para estos tipos de trabajos. Entonces cerramos el manómetro, inyectamos un poco más, esperamos que la presión baje. Vean. Lo que pasa es que el reflejo no deja ver bien, pero la presión cae sola. Ahí está. Abrimos otras aquí. Y con esto yo les pongo la última muestra. Y lo voy a hacer otras tres veces más. Y procederemos a hacer otra cosa. Listo. Abrimos. Presurizamos nomás por 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya después que acabamos de hacer lo que viene siendo el barrido, vamos a hacer un barrido así, pero sin químico. ¿Ok? Con puro nitrógeno o puro aire filtrado. Entonces déjenle sigo aquí. Voy a hacer otras dos veces así. Y nos vemos. Una cosa. Ya casi yo termino. Ya los había cortado. Pero van a empezar a oler que empieza a oler a thinner. Así que tengan cuidado. No lo hagan esto en un ambiente cerrado porque se pueden desmayar. Tienen que hacerlo en un ambiente abierto completamente. O pónganse un ventilador a un lado para que les esté circulando el aire. ¿Ok? Muy peligroso esto porque el olor al thinner empieza a surgir. Y se pueden ahí desmayar o tener un accidente. Así que no lo hagan en un ambiente cerrado. Especialmente porque es thinner y empieza a oler. Todo lo que sale por aquí empieza a oler a thinner. Ya nada más con esta. Ya les hice como unas siete veces. Lo que pasa es que como es muy poquito el líquido de lo que estoy inyectando. Pues este... Ahí le estoy echando un poquito de más. Porque si tuviera más largo el tubo de la válvula de servicio. Pues no tendría que hacer tantas veces. Con unas tres veces está bien. ¿Se vieron? Y le vamos a presurizar unas ocho segundos ahora. Uno, dos, tres. A doscientas PSI. Seis, siete, dos, nueve, diez. Cerramos. La presión cae. Y yo creo que ya con esto. Perfecto. A este punto nosotros ya tenemos lo que viene siendo destapado. Lo que viene siendo el tubo capilar. Y lo que vendría siendo el retorno. Y también le dimos una repasadita a lo que viene siendo el evaporador. Pero lo que más nos interesa es limpiar lo que viene siendo el tubo capilar que es lo que está tapado. En algún punto estaba bloqueándose por ahí. Tapándose pues. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Voy a inyectar ahora puro nitrógeno. Ya no voy a inyectar líquido. Ustedes pueden hacer lo mismo con el aire a presión o con cualquier otro gas a alta presión. Pero con mucho cuidado. Abrimos. Y dejamos que fluya al menos unos treinta segundos. Haciéndole presión. Entre cinco segundos y ocho segundos. Solamente para garantizar que esto ya está destapado completamente. Ya no inyecté líquido. ¿Se fijaron? En la última ya no inyecté. Perfecto. Y en este punto pues nosotros ya estamos listos amigos. Ya. Ahora hay que reemplazar lo que viene siendo el filtro deshidratador. Hay que cambiarlo de ahí de posición. Digo de. Hay que cambiarlo. Hay que reemplazarlo. Pero en este caso yo voy a aprovechar lo que viene siendo la carcasa esta. Ese es un truco que ya lo he hecho antes y funciona 100% bien. Ya sea que ustedes lo quieran cortar de aquí. Y lo ponen directamente. O en este caso hay que aprovechar lo que ya tenemos aquí. Que es este pedazo de cobre. Pues solamente para batallar menos. Entonces. Ya miramos que si prendemos el refrigerador arranca bien la alta presión. Eso quiere decir que el condensador no se ha tapado. Y tampoco tiene obstrucción de aceite. Porque como no salió aceite en el filtro deshidratador. Pues estamos bien. Vean. Alta presión estamos libres. No hay obstrucción de ningún tipo. Ok. De ningún tipo hay obstrucción. Está succionando bien por aquí. Miren. Miren. Está succionando bien. Miren. Por aquí. Por aquí succiona y por aquí expulsa. Para afuera. Para adentro. Para afuera. Para adentro. Entonces ahora vamos a cambiar lo que viene siendo. Filtro deshidratador. Y yo creo que ya estamos. Vamos a poner una válvula de servicio aquí también. Casi lo olvido. Vamos a ponerla aquí. En esta parte de aquí. Voy a aprovechar este pedazo de tubería también. Para poderla poner. Entonces hacemos los cortes necesarios. Para instalar nuestras válvulas. Filtro deshidratador. Y la seguimos ahorita. Ahora hay que tratar de quitar esto de aquí. Con mucho cuidado. Para ya no rebajar más el tubo capilar. Porque de por sí está bien cortito. Ese es el problema en los refrigeradores nuevos. Que ya no les dejan mucho tubo capilar como antes. Que hay unos refrigeradores que casi casi hasta. Hasta tubo capilar para llevar le ponían. Pero bueno. Vean. Hay pinzas cortas tubo capilares. Pero bueno yo nunca las he utilizado. Y ya yo creo que voy a comprar unas. Pero. Vamos a ver cuando. Entonces solamente hacemos un pequeño corte allí. Que nos quede lo más derechito posible. Quebramos. Y queda bien miren. No pasa nada. Queda bien abierto miren. Ahí está. Perfecto. Y pues ahora el problema va a ser para acomodar el tubo capilar. Porque está muy cortito esto. Yo creo que sí voy a tener que quitarlo de aquí. Para aprovechar este pedazo. Porque no me va a alcanzar. Miren apenas me va a alcanzar. Está bien cortito esto. Y ya no lo voy a meter a donde venía en la parte de atrás. Ahora lo vamos a dejar aquí en la parte de enfrente. Este. Más o menos acomodado por aquí. Más o menos. Entonces déjeme cortar aquí. Este. Voy a cortar aquí. Se puede desoldar pero yo no voy a desoldar porque tengo que andar limpiando después y mejor de una vez de aquí. Vean. Así ya corto. Y ya me evito de andar allí después soldando este. Extra y. Listo. Le quedó bien el tubo. Cortamos aquí. Acuérdense de primero cortar una parte y luego la otra. Ok. No corten las dos al mismo tiempo porque se les puede contaminar. El filtro deshidratador nuevo ya viene marcado pero en este caso este. Pues a veces hay que marcarlos un poquito más porque no quieren agarrar. Ahí está. Vamos a meter más o menos allí. Y ahí está. Nos va a alcanzar perfectamente bien. Entonces procedemos a pinchar un poquito aquí para que agarre. Para que no se nos salga solamente. Ahí está. Ese es lo más para que no se salga del lugar. Ok. No hay que presurizar la. El metal. Porque si no lo apachurramos y entonces de por sí es bien delicado. Eh. Ahorita vamos a poner la válvula de servicio también. Pero primero voy a soldar aquí. Para ya dejar listo esto. Voy a poner un poquito de flux. De este. ¿Cómo se dice? De fundete. Para. La soldadura metal con cobre. Voy a poner un poquito de fundete. Realmente ya se estaba secando. Y ya se estaba secando. Quien sabe por qué. Pero. Solamente un poquito. Y aplique mucho. Y se lo quito con el dedo porque. Tampoco no puede llevar tanto. Entonces en este punto vamos a ocupar una garra blanca allí. Digo una garra blanca. Una garra seca. Solamente para que nos proteja bien de lo que viene siendo la lumbre. Y nosotros nos voy a echar a buscar los cables allí. Entonces procedemos a soldar. Y ya se va. Primero calentamos lo que viene siendo la parte de cobre. Que es la que más este. La que se quiebra menos. Ya que esté más o menos al rojo vivo. Pues le. Vean. Suavecito. Ok. No, no. No hay que forzar esto porque este es bien delicado. Ahí está. Rápido se sobrecalienta lo que viene siendo el metal. Y se empieza a. A quererse romper. Ahí está. Así de fácil no más. Este tipo de material es bien delicado. Si nosotros le aplicamos demasiado calor. Al metal este. Lo rompemos y entonces si quedamos peor. Ya soldamos lo que viene siendo la válvula de servicio. También es importante que revisen con un espejito aquí por la parte de abajo. Porque a veces por ahí quedan pequeños huecos. Y que no los podemos ver a simple vista. Entonces es importante que revisen bien antes de presurizar o de meter gas. Porque. A veces están las aberturas bien grandes que las podemos ver a simple vista. Y pues nada más es cuestión de echarle más soldadura. El trapo húmedo si lo podemos usar para este. Enfriar. Pero casi siempre yo dejo que se enfríen las cosas al natural. Así ahorramos un poco de tiempo. Ahí está. Vamos a mirar. Dejenle hacer un vistazo así solamente. Por todos lados. Tratar de ver. Vean por esta parte le faltó. Es lo que les digo. Le faltó la parte de adentro. Entonces déjenle aplicar un poco más de soldadura. Ahora lo que tenemos que hacer. Ya vamos a quitar la válvula de servicio a esta. Y vamos a repegar lo que viene siendo esta parte que quitamos de aquí. Lo que viene siendo el retorno. Solamente con un pedacito de cobre que cortamos ahí. Vamos a hacer la unión. Esperamos que nos quede bien. Vean. Ahí está. Ok. Solamente vamos a pegar allí. Soldamos. Vamos a quitar esta válvula. Para quitarla pues primero vamos a abrir lo que viene siendo la válvula hasta arriba. Para poder sacar lo que viene siendo la aguja. Y esta válvula la podemos reutilizar en otro trabajo. Y ya quitamos todos los tornillos. Que salgan todos hasta arriba. Y pues la quitamos y la guardamos en su cajita donde venía. Ahí está. Ya nomás la guardamos. Y vamos a proceder a parchear lo que viene siendo el agujerito que le quedó allí. El hoyito que le quedó allí. Le vamos a echar un puntito de soldadura solamente. Y pues estamos ya todo bien. El puntito lo vamos a parchear solamente. Y pues obviamente soldamos acá. Es un puntito muy leve nada más para que no se vaya la soldadura para adentro. Y ya procedemos a soldar esta pieza de aquí. Listo. Y ya está. Y vamos a proceder a ponerle una vez lo que viene siendo el tubo capilar. Y sería el último que nos falta de esta cosa. Ok. Ahorita voy a revisar aquí también visualmente. Pero aquí ya no nos estorba tanto nada. Ahora para poner el tubo capilar. Pues vamos a así hacer un pequeño movimiento aquí. Así más o menos. Y vamos a abrir con la herramienta. Más que no me acuerdo. Aquí está. Vamos a abrir con la herramienta de una vez. Y ya una vez que hagamos este procedimiento. Vamos a presurizar una vez más. Para ver que no tengamos ninguna fuga. Y lo dejamos presurizado con nitrógeno al menos una hora. En mi caso yo lo voy a dejar una hora. Pero si lo pueden dejar más pues mejor. Ahí está. El tubo capilar está abierto. Perfecto. Entonces procedemos a metelo. Ahí está. Vamos a meter lo mínimo. Ahí está. Bien adentro para que no se contamine. Pinchamos un poquito para que esto no se meta la soldadura hasta adentro. Dejen pinche un poquito. Lo que pasa es que aquí. Hay que pinchar un poquito aquí para que esto no se... Vean todo lo que le metimos. Más o menos lo vamos a meter hasta aquí. Ok. Ahí está. Ahí está. Pinchamos un poquito solamente para que no se nos saliera de aquí. Y ahora sí hay que soldar rapidito. Una vez. Ahí no hay que aplicar tanta soldadura porque es peligroso. Eso se puede ir hasta adentro y tapar el... Y tapar lo que viene siendo el tubo capilar. Listo. Ahí quedó. Bueno amigos pues ya tenemos todo instalado. Acabamos de poner el tubo capilar. Ahora vamos a presurizar con nitrógeno. Al menos este hasta... 150 psi mínimo. Lo dejamos ahí reposar. Si todo sale bien pues hacemos el vacío y la carga de refrigerante. Para presurizar pues vamos a ocupar lo que viene siendo la manguera de alta presión. Que en este caso es amarilla pero debería ser roja. Ok. Ponemos el soporto de servicio. Vamos a... Ya regulamos lo que viene siendo el nitrógeno. El nitrógeno lo tenemos ya regulado a... ¿Dónde está? Lo tenemos regulado a 200 psi. Perfecto. Y pues ya solamente vamos a abrir lo que viene siendo el manómetro. Vean. Hay que estar atentos porque a veces están las fugas ahí muy groseras. Y nosotros presurizando y resulta que está todo abierto por ahí. Ya llevamos 150 psi. Vamos a meterle 175. Yo considero que 175 está perfecto. Bueno. Vamos a meterle 180. 75, 80. Vamos a 190. 185, 90. Ahí está. 75, 80, 90. 190 psi. Ahí está. 190 psi. Ahí se tiene que quedar por aproximadamente una hora. Y de todos modos tenemos que revisar con agua y jabón nuestras soldaduras. Por si las moscas. No a la antigüita, agua y jabón. Ver que no burbujea. Y si burbujea, pues tenemos que remover el nitrógeno para poder asoldar. No podemos soldar con el nitrógeno adentro. ¿Ok? Nunca. Entonces déjenme los chequeo con agua y jabón y les sigo. Vean. Ahí tenemos ya presurizado todo. Afortunadamente no hubo fuga de nada. Aparentemente todo está bien. 190 psi. Ahí lo tenemos exactamente bien. Entonces vamos a dejarlo allí. Una hora. Y regresamos a ver qué sucedió. Ya regresamos con agua y jabón. No hay fugas. Todo nos salió perfecto. Bueno, pues ya estamos listos. Miren. Ya pasaron aproximadamente una hora más o menos de que iniciamos lo que viene siendo el presurizado. Y seguimos exactamente 90 psi. Vean. En ocasiones la aguja disminuye un poquitito, pero es normal. ¿Ok? No se preocupen por eso. Ahora, pues ya. Hay que liberar el nitrógeno. Para liberar el nitrógeno. Porque ya no lo vamos a ocupar. Este, vamos a. Primero vamos a cerrar el tanque. ¿Ok? Vamos a cerrar el tanque primero. Ya lo cerramos. Y vamos a quitarlo de aquí. Lo apreté de más. Vamos a ver. Así que quitarlo de aquí. Ahí está. Hay que liberar la presión primero de esto también. Y ya nada más vamos a abrir el manómetro. Pues para liberar el nitrógeno que tenga ahí adentro. Va a salir por aquí. Hay que liberarlo por completo. Y vamos a proceder a conectar la bomba de vacío. Pero ahora vamos a hacer el vacío utilizando lo que viene siendo el lado azul. Para la carga de refrigerante. Ok. Ahora vamos a conectar esta manguera. Que debería de ser azul. Pero en este caso es roja. Perfecto. Vamos a poner lo que viene siendo la válvula interna de lo que viene siendo la válvula de servicio. Esta válvulita siempre se le sale. Se le quita mejor. Más bien dicho. Porque cuando soldamos pues hay que este... Todavía tiene un poco de presión. La quiere aventar hacia arriba. Pero no le hace. Ahorita con el vacío le vamos a sacar la presión que le quede. No muy apretada. Perfecto. Conectamos la manguera. Que debería de ser azul. Vamos a ver. Y ahora vamos a agarrar la manguera del medio para conectarla a la bomba de vacío. Y la manguera de alta presión pues ya la vamos a recoger porque ya no la ocupamos. La manguera del medio la vamos a conectar aquí. Al puerto de servicio. Listo. Los manómetros de todos modos todo el tiempo tienen que estar cerrados por seguridad. Ya conectamos manguera azul. Manguera del medio. Y prendemos la bomba de vacío. Ahora sí. Abrimos. Y así vamos a dejar unos 30 minutos y regresamos. Poco a poco el sonido va a ir cambiando y se va a hacer un poquito menos ruidoso. Bueno ya pasaron aproximadamente dos horas de que hicimos el vacío. Vean estamos exactamente en el mismo lugar. Y digo dos horas porque me puse a hacer otras cosas. Entonces para quitar lo que viene siendo ya la bomba de vacío. O los manómetros deben de estar todo el tiempo cerrados. Y ya pues obviamente las conectamos de aquí. Ya no lo ocupamos. Nunca vamos a abrir los manómetros porque si no nos entraría otra vez humedad y pues sería volver a empezar. Entonces ya quitamos esto de su lugar y vamos a proceder a hacer la carga de refrigerante finalmente. A ver si hace la expansión ese refrigerador o no. Entonces la manguera que quitamos de la bomba de vacío la vamos a poner aquí. En nuestro tanquecito. Bien apretado. Ok. Listo. Ahí está. Vamos a purgar. Abrimos. Purgamos. Listo. Y procedemos a romper el vacío con esta. En la que está conectada ya. Vamos a meter unas 15 PSI. Es en forma gaseosa. Ahí está. Ya me pasé 20. Y procedemos a encender el refrigerador a ver qué pasa.